El libro del mar en Chile no era bien visto, es más, se había anunciado en quemarlo, en archivarlo, en botarlo y demás. A raíz de que un docente, un comunicador quería justamente repartir, que se escuche la otra versión de la historia, que es importante. La versión de Bolivia es que ha sido despedido y tengo el placer de tener con nosotros en estudio a Alfonso Osadón. Querido Alfonso, bienvenido, comunicador chileno, despedido por tratar de mostrar la versión boliviana. Bienvenido. Priscila, un grato placer de estar acá en esta plataforma, un saludo a toda Bolivia. Y bueno, estoy, tú dices despedido, pero no he firmado nada. Es un tema contractual que no vale la pena ahondar. Pero es la figura, ¿no? Sí, sin duda, pero hay más personas en proceso de sumario por esto. Esto no es una iniciativa personal, fue dentro de un contexto en una unidad educativa. A ver, cuéntanos un poquito. Claro, o sea, nosotros en la unidad educativa Carlos Condel de la Haza identificamos un problema de violencia escolar con niños extranjeros, en este caso, hijos de inmigrantes, de los cuales seis niños bolivianos sufrían bullying. Y se tomó la decisión en forma técnica por parte de la dirección. Y entre ese equipo estaba yo, quien propuso trabajar con el libro del mar, que ustedes ya conocen largamente en Bolivia. Este libro generó una histeria desde parte de la Cancillería y que rebotó en el Ministerio de Educación con un proceso, digamos, sumarial, con una investigación sumarial a través de la corporación a la cual el colegio pertenece. Hay que decir que este es un colegio de niños pobres, de los niños más pobres de la ciudad de La Serena. Está ubicado prácticamente a la puerta del desierto. Son 800 niños y de esos 800 niños, el 7% de ellos son extranjeros. Y en este trabajo específico se dio la voz de alarma por parte de la Cancillería. Antes de entrar a ese punto, por favor, relátanos un poquito más del bullying que sufrían estos niños bolivianos. ¿Cuál era el acoso? ¿A qué se debía? ¿Qué les decían a ellos? ¿Cuál era el problema? Bueno, básicamente es parte de algo que los latinoamericanos venimos dando cuenta desde hace un tiempo a esta parte. El chauvinismo de cada uno de nuestros países también eso acrecenta. Y la responsabilidad en ellos también está en los medios de comunicación, en las culturas, en las autoridades, en el abordaje pedagógico. Y en ese aspecto creo que nosotros dimos... Esto es una gran oportunidad al final de cuentas. El abordaje no tan solo por la legítima demanda que tiene el pueblo boliviano de presentar su demanda en un formato como este. Y que porta interesantes documentos como un mapa, por ejemplo, que para un profesor de historia en Chile es sorprendente encontrarse con un mapa con acceso al mar. Porque en nuestra educación no lo enseñan así. Entonces, el nivel de tensión que se genera no tan solo en el aula, sino que en los patios... Estamos hablando de niños. De niños, sí. Entonces, imagínense lo que es eso. No solamente diplomáticos, no solo la cancillería, no solo el presidente o los presidentes, sino de niños, lo que tienen que vivir día a día. Sí. Así es. Y son los niños que nutren también los batallones, son las soldadescas. O sea, crecen con esa idea. Los hijos de los ricos no van a la guerra. Y eso hay que decirlo aquí, en la que verá el ají. Lo cierto es que esto significó grave, o fue considerado por parte del Ministerio de Educación como una afrenta prácticamente a la patria. Cosa que los propios expertos en educación de distintas universidades ya se han pronunciado frente al documento. El documento ya entró a la Biblioteca Nacional, entró a una serie de universidades, entre ellas la Universidad de Chile y la Universidad de La Serena. A raíz de esto, de ese movimiento que están teniendo ustedes. Sí. Ya. Y en ese sentido hay que destacar a las personas que son parte de la Casa Bolívar, quienes facilitaron esto. No es primera vez que el Libro del Mar genera polémica en la ciudad de La Serena. Ya fue censurado en una oportunidad cuando se intentó hacerlo parte de la Feria del Libro del año 2016. Ahí fue censurado el libro. Exacto. Y la Casa Bolívar lo distribuyó de todas maneras. Y creo que es lo correcto. Esto del trabajo que tiene la Casa Bolívar con respecto al Libro del Mar no es algo de ahora nomás. O sea, de eso proviene también, no es algo que nació como generación espontánea. Esto es un trabajo paulatino, que sea en un diálogo de pueblo a pueblo que ha tenido y con una mirada, obviamente, del continente hacia la integración. O sea, focalizando que nuestro futuro está en la integración latinoamericana. No está en vernos separadamente. Ahora, este hecho de lo que te sucedió a ti, Alfonso, nos dices que ha ayudado o ha tomado con más fuerza el interés de conocer sobre este libro. O sea, pareciera que me estás hablando de una época tan antigua donde estos libros son malos y no los podemos leer y no sé qué. Y los quemamos, los ocultamos, los archivamos y no sé qué cosas más. Entonces, esto ha ayudado muchísimo a despertar el interés de mucha gente en Chile, intelectuales, de conocer la versión boliviana. Sin duda. Y yo creo que es lo meritorio. La historia de Chile, ya lo dije en un medio y lo compartíamos con un académico, Sergio Gres, que es un destacado historiador de Chile. Lo decíamos, la historia de Chile no está completa sin la historia de Bolivia, sin la historia de Argentina y sin la historia de Perú y del resto del continente. Nosotros tenemos que, sin ecuano, la unidad latinoamericana como continente de paz ante el mundo, a cómo van las cosas. ¿Cómo van las cosas en el mundo? Dicirla. Pésimas. Entonces, focalizarnos en fomentar la paz, no podemos empezar a hablar de quemar libros. No podemos pensar que detrás de un libro, que es una demanda legítima del pueblo boliviano, se puede acrecentar... O sea, si podemos... El libro está dando una gran oportunidad a chilenos y bolivianos. Porque también no hay que olvidar que el mar chileno está privatizado. Entonces, es un cuestionamiento también a cómo se han hecho las cosas en nuestro país. No olvides también que el proceso neoliberal, a partir del pacto de la transición a la democracia desde la dictadura a estos gobiernos democráticos de los últimos 26 años, eso pasó por una tutela del Departamento de Estado norteamericano. O sea, aquí hay acuerdos que definitivamente no están en la línea de poder facilitar un entendimiento entre chilenos y bolivianos en términos agonísticos, en términos de transparencia. Así como tú estás ahí y yo estoy aquí dialogando de algo que... Es que es algo tan lógico, ¿no? Porque cuando uno va a un juicio, lo primero que hace el juez o la parte, los abogados, es a ver, ¿qué dice la otra parte? ¿No? O sea, a ver, vamos a escucharnos las dos partes. Esta es mi versión y ¿qué dice su versión? O sea, leer su versión, ¿no? Escuchar su versión. Daría la impresión de que Chile no quiere que se escuche la versión de Bolivia, que no se conozca. Y no solo por el Libro del Mar. Hablo de la actuación que han tenido también con los periodistas bolivianos. O sea, no permiten que los periodistas bolivianos podamos estar allá, tal vez mostrando desde otra óptica lo que sucede. ¿Es cierto? ¿Lo sientes así? Y, sin duda, a la hora actual, el más perjudicado de esto es el pueblo chileno, frente a la realidad que vive en estos momentos Chile. Dado que siempre hay honrosas excepciones, pero las escuelas de periodismo, hay que decirlo, han formado periodistas que defienden el modelo neoliberal. Y eso está en el ADN de un periodista en Chile. O sea, defender el modelo significa defender la pega, su trabajo. Dado que el espacio radioeléctrico está completamente privatizado. O sea, mismo en Televisión Nacional es bastante delicado abordar ciertas temáticas que tienen que ver con los auspiciadores, por ejemplo. Entonces, experiencias como las que están viviendo ustedes, independiente en qué sector estés, es muy interesante. Y yo creo que hay que apelar a los jóvenes. Hoy día caminaba por el centro de La Paz la cantidad de jóvenes que tienen ustedes. Y yo creo, y me recordaba las manifestaciones estudiantiles en Chile. Muy duras. Yo creo que son los jóvenes los que finalmente van a propiciar los grandes acuerdos de América Latina. Ahora, esta avanzada, que está sobre todo lo de los países del ALBA, de propiciar una unidad latinoamericana con foco en la paz, es esencial reivindicarla, es esencial defenderla, porque es una lucha legítima. Y es esto, es tener acceso a un libro que legítimamente está planteando una voz. Ahora, ¿cómo has visto tú? Yo me imagino que un ejemplo es lo que sucede con estos niños, ¿no? Ha crecido mucho la tensión entre chilenos y bolivianos. Más allá de lo que pasa a nivel de la diplomacia y las autoridades, hay bolivianos que tienen que vivir en Chile, y chilenos que tienen que vivir en Bolivia, o que tienen que estar viajando constantemente. ¿Has sentido que hay una tensión mayor a raíz de todo esto? Creo que se ha ido atenuando la oportunidad de que he estado en Bolivia. He tenido una relación bastante sincera, honesta y muy fraterna con el pueblo boliviano. No, por nada, así somos los bolivianos. Modestia aparte. En el caso chileno, creo que por el hecho de ser un país que se mantuvo durante muchos años en forma insular. Tú tienes una cordillera de los Andes, un desierto, un océano, y por otro lado están los hielos eternos. Entonces tienes una situación de un país que no se veía integrado a América Latina. Esta instancia, cuando tú empiezas a hablar de que sí tenemos vecinos, sí tenemos frontera, y lo importante para nosotros es conocer la verdad, y esto aquí porta una visión, una parte de la verdad. Yo puedo tener una opinión quizás contraria a lo que se expresa en el libro, pero lo cierto es que aquí hay un planteamiento legítimo, y eso los historiadores chilenos ya lo están barajando para incorporarlo dentro de los procesos de análisis. Ahora, los chilenos necesitamos saber la verdad, no tan solo la verdad donde están los detenidos desaparecidos, necesitamos saber la verdad de todo el robo, de la corrupción que hay en Chile, de cómo el Congreso ha sido comprado por las empresas pesqueras para privatizar el mar, como la verdad de los nueve presos bolivianos que están ahí, que fueron detenidos en una situación poco clara, completamente poco clara, que ni siquiera la Presidenta tenga claro qué sucedió, y que le explique y que se explaye diciendo, siendo desasertiva, a lo menos. ¿Chile se está equivocando con las acciones que está teniendo con Bolivia? Hablamos del tema del libro del mar, hablamos de los periodistas, hablamos de los nueve detenidos, hablamos del paro aduanero, que según la Canciller no pasa nada, todo está bien, ahí no pasa nada, pero tenemos a muchos compatriotas que están en la frontera con temperaturas bajo cero, y sufriendo muchísimo allá, les prohíben que les vendan alimentos. ¿Chile se está equivocando? Yo creo que el pueblo chileno está siendo asertivo cuando se plantea la posibilidad de dialogar este tipo de cosas, es asertivo cuando empieza a cuestionar a sus autoridades cuestionadas por probidad, cuestionadas por un pacto de la transición a la democracia que no lo deja, que no lo libera, porque no va a haber solución con Bolivia hasta cuando no se transparenten, hasta qué punto el Departamento de Estado norteamericano cercena las verdades para los propios chilenos, y para obviamente el grado de influencia que tiene una embajada que a luces ha perjudicado la unidad latinoamericana, me refiero al Departamento de Estado norteamericano. Bueno, definitivamente es un detalle muy importante el hecho de que se esté llegando a la sociedad chilena, al pueblo chileno, con nuestra versión, más allá de que la crean o no, es importante que la conozcan, que la escuchen, que la analicen. En los últimos días también se ha escuchado a un candidato a la presidencia hablando de ofrecer territorio por mar, o sea que tiene que haber una oferta también que se pueda dar. ¿Tu criterio en torno a esto? Si me pregunta a título personal. Sí, a título personal. A título personal yo creo en una salida al mar con soberanía para Bolivia, y lo comparto con todos aquellos que estuvimos de una cierta manera en el Caupolcán junto al presidente Evo Morales en el año 2010, tengo entendido que estuvimos en ese acto, en el 2014, perdón, para ser exactos. Y esa oportunidad los movimientos sociales plantearon algo muy concreto, que será a través de los movimientos sociales, desde donde va a venir la solución a tantos otros problemas que no tan solo pasan por los temas, digamos, limítrofes de frontera. El tema electoral invita a muchos, ojo, invita a muchos a gritar así, mar para Bolivia, pero llegados los cubos, y aquí están los testimonios, aquí están los testimonios de autoridades chilenas que han prometido tantas veces un diálogo fraterno, y finalmente queda en nada. Entonces en eso son los movimientos sociales los que han dialogado y han venido en un diálogo fraterno con otras organizaciones sociales, valga la redundancia, de Bolivia. Y eso creo que, en eso yo pongo, digamos, mis fichas. O sea, apuesto a que desde esa perspectiva, más allá de lo que pueda suceder a un nivel de alta política, porque ya eso se da a nivel geopolítico y es muy complejo. Alfonso, a pesar de lo que te está pasando y este proceso que han iniciado por el tema del libro, ¿tú vas a continuar intentando llegar a la gente con esta otra versión de Bolivia? Yo lo diría así. Creo que mi grupo referente, la Casa Bolívar, el movimiento patriótico, Manuel Rodríguez, no tuvimos miedo de enfrentar a un dictador, menos vamos a enfrentar a quienes se han entregado a los intereses imperialistas norteamericanos. Y en eso lo digo con la responsabilidad de causa, de lo que significa hoy en día como rodriguista estar en esta disyuntiva. No somos víctimas, somos luchadores por la integración latinoamericana. Y en eso vaya mi saludo también para todos los pueblos con sus luchas justas en este continente y el Caribe. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Te quedas hasta el sábado, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces te vamos a estar viendo acá. Gracias a todo tu equipo. Gracias, Alfonso. Un gusto. Un gusto.